Para mí vale más que oro. El señor Juan José Martínez, mi padre, que se encuentra con nosotros. ¿Están llorándome y ejiendo? Porque hace muchos años yo le prometí que algún día íbamos a llegar a un escenario grande y íbamos a cantar una canción juntos que los dos cantamos desde que yo era niño.